Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Ferapa y que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Bler y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el mío que es Carmen Ferapa y en el de él que es Eneas Bler. ¡Nos vemos por allí! ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferapa con... ¡Eneas Bler! Y os traemos otro vídeo de... ¡Reacciones! ¿Qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a... Me pagaron por reciclar en un supermercado de Chile. Lo único que he visto así de eso era, creo que en un país norteuropeo, creo que era... España o así, ¿no? Sí, o Noruega o algún sitio de esto. Te metías la botella de plástico vacía y te daban un ticket. Sí, te daban... Yo lo que viste era un ticket al supermercado para comprar dentro. Y a lo mejor por valor de tanto, de... A lo mejor de 10 céntimos. Bueno, yo lo que vi fue... Te daba la moneda, la máquina. ¿De algo así? Y ha llegado a Chile. Sí, supongo que aquí no lo he visto nunca. No me importaría verlo. La verdad es que estaría guay porque, joder, ya que vas a reciclar encima también te da muy incentivo. La gente va a reciclar más. Bueno, vamos a ver porque Chile siempre nos sorprende con esta... No, Chile está siempre a la tepita, ¿eh? Maravilloso. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estéis viniendo. Todas las que nos ponen recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Y si te has dado que recomendarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea. Ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y si esta es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejas al botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. Vale, pues vamos allá. Me pagaron por reciclar en supermercado líder. Te muestro cómo. Chile a la vanguardia. Maravilloso. Vamos a ver. Para reciclar te van a dar una recompensa. Y bueno, vamos a empezar. Es al revés de la botella. Y bueno, dado el éxito que se puede mirar ahí, entre toda la gente ya estamos con prestaciones para que esto se alargue hasta el fin de año y poder replicarlo en la mayor cantidad de supermercados posibles. Qué bien. Y bueno, el incentivo a mucho la gente ya que lo devuelve en cosas que el mismo puede tener en el supermercado. Sí, porque a partir de una recompensa. Es muy buena la propuesta que inició Lidia, su re-recompensa. La verdad es que sí. Está muy bien. La verdad es que a ver es maravilloso porque te dan una recompensa, vas, reciclas y... Claro, haces un bien al planeta y te haces un bien a ti mismo. Exactamente. Ponía en la entrada qué bueno que viniste. Ah, no, no me he dado cuenta. Sí, lo he leído. Qué bueno que viniste, qué maravilla. Muy grande. Sí. Muy grande. Es un tipo Carrefour, ¿no? Una cosa así. Sí, que no... Pero es más grande. Por lo menos es el de aquí más grande. Que no ve el fondo, ¿eh? No, no. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me los traje al líder de la Florida. Este líder se encuentra entre Departamental y Vespucio. Porque acá está pasando algo muy, muy importante. No solamente para Chile, sino para el planeta. Y ya se los pienso mostrar a continuación. En este líder vas a encontrar una prueba piloto. De lo que posiblemente lo implementen en todo el país. Y es una forma de reciclaje muy, muy buena. Porque aparte de que vas a reciclar, te van a dar una recompensa. Y que te den recompensa, eso va a ayudar mucho. O va a ayudar a incentivar a que muchas personas lo hagan. Bueno chicos, hemos llegado. Miren las máquinas para reciclaje. Están súper. Está igual. Pues la familia de sacos lleva un montón, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Muchas personas reciclando. Miren todas esas cantidades de sacos de reciclaje. Súper bien. Bueno, esto lo conseguí porque lo vi a través de TikTok. La cuenta de las chicas se las voy a dejar por acá. Es increíble ya lo que hacen las redes sociales, ¿eh? Sí, sí. O sea... Totalmente. De verdad. Debe estar saliendo en este momento para que también la apoyen a ella. Y obviamente para que sean muchas más personas las que vengan a reciclar. Porque obviamente esto va a ser un gran aporte al planeta. A ver qué es. Es cuando rellenas una botella plástica con otros plásticos difíciles de reciclar. Como en bases de dulce, con osina... O sea, ¿una eco botella? ¿Una botella plástica con otros plásticos dentro? No, no entiendo. Es una eco botella. Sí. Es cuando rellenas una botella plástica. O sea, la botella normal. Sí. Con otros plásticos difíciles de reciclar. Como en bases de dulce, golosina... O sea, una botella dentro... Rellena. Meten los envases de dulce, golosina... Y eso es una eco botella. Para meterlas aquí. Vale, vale, porque es todo reciclaje. Exactamente. Vale, vale, vale. Porque estos son de eco botellas. Estos no, es este. Bueno, lo primero que tienen que saber, chicos, es que hay tres modalidades para reciclar. Las botellas de plástico, las latas y las eco botellas. Estas tienen que incluir todo el plástico dentro de ellas. Traje un ejemplo, que es así. Tienen que estar bien compactas, así que estén duritas. Tienen botellas, botellas, latas. En este momento, bueno, ya nos toca nuestro turno y vamos a hacer. Bueno, estas son las máquinas, chicos. Miren qué tal. Acá vamos a meter latas y botellas de plástico. Entonces acá en la pantalla, por las botellas nos van a dar 30 pesos, por las latas, 40 pesos. Bueno, chicos, las botellas tienen que ser así, totalmente limpias. Y bueno, vamos a empezar a meter latas. Entonces acá te va diciendo que te suma una botella. Ahorita hay maria ilusión de pequeña. Sí, sí, claro, sí. También sería muy pesado, en plan de yo, 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 déjame, yo, yo. Yo también. Esto mira a mí, que es una chorrada, que mete una botella, aquí es un agujero. Pero, pero hijo mío, hace una ilusión. La novedad es la novedad. Todas las botellas tienen que ser modelo P1. Esto lo vas a encontrar en la parte inferior. Por lo que veo, tienen que ir sin tapón. Sí, yo también me he dado cuenta. Y lo de modelo P1, la primera vez que escucho eso. Modelo P1, esos no son los plásticos... Los que son los plásticos más... Para los que son menos tóxicos, ¿no es eso? Lo del numerito de... Puede ser como lo de las gallinas, ¿no? Sí, algo así, pero creo que es lo... Por ejemplo, las botellas que no deberías de rellenar. Porque el plástico se deshace más... Vale, vale. Creo que es eso. Tanto de color como de transparente. Claro, es que, joder, si van sucias, que te va a quedar aquí un olor. Sí, y estropeas la máquina. También, pero... Más que nada, imagínate, mezclar todos los olores con unas cosas de agua, pero otras cosas, ¿no? Entonces, te va a que mezclar que no era basura, que no. Ahí, mira, el chico lo está cogiendo. Sí, está sacando. Mira. Cuántos minutos se te ha dado la vez. Oye. Pues que la tontería va a ir contando ella automáticamente. No, hombre, dólares no serán pesos. No, son pesos. Es que yo también me he ido. ¿Por qué? Es que pensaba que era... He pensado dólares. No, hombre, son pesos. Son pesos. Bueno, en total fueron 23 latas y 9 botellas de plástico. En total, 1,190 pesos de descuento para la próxima compra. Bien, bien. Bueno, en este momento la máquina se encuentra totalmente llena. Y dice que ya la retiran el lunes. Estoy grabando este video un día sábado. Así que igual la voy a poner, no me va a sumar nada, pero si te llegara a sumar serían 100 pesos. Pero la voy a dejar ahí. Bueno, chicos, esta iniciativa va a durar un mes más. Hoy es 26 de marzo. O sea, de aquí a un mes. Y puede ser que coloquen esta prueba en otros supermercados líderes. La verdad es una iniciativa súper espectacular. Me parece que va a tener muchos beneficios tanto para Chile como para el mundo entero. Ojalá en todo el mundo se implementara esto y se diera, aunque sea, una pequeña recompensa. Porque eso va a motivar a que todas las familias... Es que tampoco tiene que ser una recompensa aquí millonaria. No hace falta que te pagas el alquiler con ellos. Exactamente. Si te haces un descuento, imagínate que ¿cuántos serán mil pesos? Es que no sé cuánto es. Pero bueno, imagínate que la compras 2-3 euros. Te quita de... Bueno, pues mira, si te hagas 2-3 euros, pues hombre, algo es, ¿sabes? Los huevos. Exactamente. Vas a ser recompensado con dinero, pero en pesos mi club. O sea, cuando tú vayas a realizar la próxima compra de líder, te van a sumar esos puntos que acabas de acumular. Lo que acumula hasta los momentos, como ustedes lo vieron, esto me va a quedar para la próxima compra. 1,6. Bueno, mira, pues sí. Casi 2 euros. Un euro y medio de... Pues yo la verdad es que lo agradezco. Se habilita entre 3 o 4 días hábiles para tenerlo disponible. Les recomiendo que si van a venir en auto, traten de recoger la mayoría que puedan, porque obviamente es un trayecto lejos, entonces va a salir como que muy costosa la benzina a comparación de lo que vayan a ahorrar. Es verdad, pero si te das cuenta, no caben botellas de 5 litros. No, es verdad, no lo había pensado. ¿Me he dado cuenta ahora? No lo había pensado, solo pequeñas. Ah, bueno. Y si vienen en metro, el metro más cercano les queda el metro Macul. Bueno, un ejemplo sencillo, si reciclas 10 botellas de ecobotellas, vas a poder tener una luca de descuento para tu próxima compra, porque recuerda que cada ecobotella te genera 100 pesos. Las latas, 40 pesos. Y las botellas, 30 pesos. Bueno chicos, miren la cantidad en este momento que hay para reciclar. Esto está súper bien. Es demasiado bueno que aunque sea una pequeña recompensa, porque tendrían toda la familia como que reciclando. Aquí están todos, miren, ¿qué tal? Está súper buena esta iniciativa. Bueno, aquí está el responsable de todo este evento, porque me parece maravilloso. Y le preguntaba que si posiblemente se pueda implementar en otro líder. Sí, actualmente este es un piloto que dura tres meses. La verdad es que lo pondría en todos los supermercados. Pero es más fijo. O sea, sí, lo pondría siempre. Que cada supermercado, bueno, por ejemplo, en el supermercado de Carrefour puedes hacer lo mismo, porque también tiene tarjeta, metes ahí y dices, mira, en tu tarjeta de Club Carrefour aquí tiene un esto por valor de 2 euros. Pues cuando vayas, pasas y lo ahorras. Y te viene súper bien. Que no hace falta que des el dinero, porque luego ya sabemos como la gente, que reventaría la máquina para quitar el dinero. No, 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 mejor así. Exactamente, que sea por puntos a tarjeta, cosas así. Esto va a durar hasta fines de abril, principios de mayo. Y bueno, dado el éxito que se puede mirar ahí, entre toda la gente ya estamos con conversaciones para que esto se alargue, ojalá hasta fin de año, y poder replicarlo en la mayor cantidad de supermercados posible. O sea, ha llegado mucha gente en todo lo que va a este tiempo. ¿Cuánto tiene de que se implementó? Esto se implementó el 14 de marzo. Y sí, llega mucha gente, la gente le gusta muchísimo la experiencia. Y son modelos europeos que están llegando acá en Chile, en Latinoamérica, y estamos siendo los primeros en tener... Siempre en la vanguardia Chile. Sí, en esas máquinas que puedan entregar recompensas a las personas por reciclar y hacer un bien al medio ambiente. Qué bueno. Eso es como la máquina que hay, por ejemplo, de hacer sentadillas en no sé qué país para que te salga más barato el bus. Me parece maravilloso. Son cositas así que dices, tú ves, pues una persona que va a coger el bus, mira, se hace unas cuantas sentadillas y le sale más barato el autobús. Claro. Son cositas que son maravillosas. Ahora está súper bien chicos, les recomiendo que vengan y bueno, porten también su granito de arena. ¿Qué más se puede reciclar aparte de esto? O sea, ahorita solamente plástico, latas y las ecobotellas. Pero se puede implementar, qué sé yo, hojas, cartón... Exactamente. Las máquinas se pueden adaptar a otro tipo de materiales. Hoy por hoy, con LIDER, quisimos colocar solo botellas plásticas y latas. Y tal vez en el futuro se puedan incorporar otros materiales. Ahí hago la invitación a las personas a seguirnos en nuestras redes sociales como RedChiclash-Chile. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn. RedChiclash con D. RedChiclash-Chile. Bueno chico, muchas gracias por toda la iniciativa que está dita. Gracias a ti. Mucho éxito en este proceso. Muchas gracias. Gracias. Te entiendo. Qué maravilla. Qué gente más amable, qué simpática, de verdad. Y que se dejen grabar lo que me hagan en pasta. Hay perros. ¡Ay, hay perroetes! Me he quedado rayada con perros. Qué guay. Qué maravilla. Aquí no te dejarían. Es que... Es que te he mirado como... Mirando a ver... ¿Qué compro? Mi pienso, mamá. RedChiclash nos dio esa pequeña iniciativa como para seguir evolucionando. Me encanta que, bueno, Chile esté siempre a la vanguardia y siempre esté como que trayendo muchas cosas del primer mundo que son positivas para el planeta y, bueno, excelente por esa iniciativa. Así que va a poner toda la familia a reciclar. Que la verdad sí se cuenta. Bueno, todo lo que pudimos reciclar como ustedes lo vieron es porque nosotros vivimos en un edificio y pasamos como por ciertos puntos a recoger para poder traerlos y para poder enseñarles a ustedes también el video. Si se fijan, solamente logramos conseguir una botella de ecobotellas y la máquina estaba llena. Lastimosamente, bueno, no pudimos grabar ese proceso pero eso les da 100 pesos. Traten de igual de hacer todo lo posible de que les quede bien compacto. Lo que necesitas para acumular los puntos es estar registrado en el FluLider. Te puedes ingresar ya sea vía online o por acá también en el Lider. También debes tener tu correo electrónico porque la máquina te solicita el RUB y el correo electrónico. Bueno, acá tenemos un chico en la fila y me va a decir que qué le parece esta iniciativa que tiene Chile. Yo creo que es la iniciativa, la mejor iniciativa que ha salido en estos momentos en base a hacer un país ecológico y bueno, la iniciativa incentiva mucho a la gente ya que lo devuelve en cosas que el mismo puede cancelar en el supermercado. Si, porque aparte da una recompensa. Muy buena la propuesta que inició Lider con su recompensa. Bueno, tenemos a una familia que también está reciclando y ¿qué les parece que han iniciatido? Excelente. Con eso nos gusta mucho. Sí. Sí, nosotros acostumbramos a reciclar en nuestra casa siempre los papeles, los plásticos, los vidrios y bueno, conocido esta forma que además se gana un beneficio. Claro, que tiene una recompensa. Exactamente. Es mucho. Wow, ya veo que tiene muchísimas latas. ¡Cuidado! Yo, sinceramente. ¿Serán una familia muy grande o han sabido dónde encontrarlo? Ya te digo, porque cuidado pero qué cantidad de latas. Dios santo. Es que aquí no hay cantidad de latas que me he vivido yo en mi vida. Pues posiblemente yo tampoco. No hay cantidad de latas que yo me haya vivido en mi vida aquí. Por Dios. Y bueno, eso es súper bueno porque cada lata te salen 40 pesos para la próxima compra. Así es. Muchas gracias por participar y bueno, que estés bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno chicos, hemos tenido esos testimonios de esas personas que de verdad son familias que vienen a reciclar y súper bien porque vamos a tener... Que mira, trae aquí una bolsa bien grande. Pero en plan, sí, sí. ¿Cuánto tiempo se tira gente haciendo esto? Oh, la hemos recogido de la gente de casa en plan de guárdame las botellas que tengas. Los vecinos a lo mejor guárdame las botellas. Que si no... Que si no, a mí no me parece normal. La persona normal no... A ver, las botellas ocupan, pero tanto. Claro. Tener un planeta o un Chile más ecológico y me parece sensacional. Bueno chicos, fue un video muy corto pero informativo. Espero que les guste mucho y bueno, traigan a todas sus familias a reciclar y comparten este video con muchas personas porque esto va a ayudar mucho al planeta. Espero que se dé en todo el país y obviamente que se extienda a toda Latinoamérica. Bueno chicos, me despido. Déjenme saber acá abajo en los comentarios alguna duda o alguna inquietud y recuerda suscribirte y darle like y compartir este video con otras personas para que seamos muchos los que reciclemos. Chaitos, vecinos, se les quiere, chao. Chile siempre mirando hacia el futuro. De verdad que podéis estar orgullosos, muy orgullosos de todo lo que hacéis. Sí, de verdad porque bueno, yo aquí ni siquiera he visto eso. No, no, no. Yo lo he visto en... Yo lo he visto en televisión y en países esos de norteamericanos europeos, sí. Y en España yo no lo he visto en ningún sitio. Y he escuchado nunca de ah, pues en Madrid y tal. Puede ser, pero no lo he escuchado. Me parece una iniciativa maravillosa, de verdad. Que la gente coja, vaya, vaya y se lleve una recompensa. Que la gente... Es que sí, al final como la gente lo está haciendo por la recompensa, pero lo está haciendo. Que es lo importante, que lo está haciendo. Que da igual por lo que sea. Bueno, por la recompensa... Bueno, pues ya está. Es que incluso aquí vamos a poner que a X persona a Juanito le da pereza reciclar. Primero, tiene la recompensa y le incentiva. Y segundo, tiene la cosa de que la gente te está viendo. Que tienes que hacerlo bien para tener la recompensa. No en plan, le he tirado aquí y si nadie me está viendo. De verdad que es increíble como Chile siempre está mirando las cosas que llevan al futuro. Y eso es algo maravilloso, de verdad. Y muy concienciado con el planeta, ¿eh? Creo que Chile lo está haciendo muy bien en ese sentido. Me está trayendo cosas de otros lugares que está viendo que son beneficiosas y se está yendo hacia el futuro. Maravilla, sinceramente. Hay que tener perspectiva de futuro y en Chile la hay. Chile a la vanguardia siempre, increíble. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Me pagaron por reciclar en un supermercado en Chile. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye. Bye.